Bueno, a mí me gustaría empezar explicando un poco qué nos motiva a Vimark a organizar hoy este evento y por qué nos encontramos hoy con estos invitados. Es muy sencillo, esto hace referencia a algo que venimos hablando en muchos de nuestros posts y que es indispensable si queremos entender el marketing en la era actual. Me refiero a la economía de la atención. ¿Y qué significa esto? Bueno, diariamente estamos bombardeados por miles de estímulos publicitarios y nuestra mente no es capaz de quedarse con todos, por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Seleccionar unos u otros. Esto tenemos que aplicar y antes de pensar en nuestro anuncio, el diseño, la toma, tal, hay que tener en cuenta, ¿allí donde yo voy a lanzar mi mensaje es donde la persona a la que yo quiero llegar tiene puesta su atención? Porque si esto no es así, por más bueno que sea el mensaje, va a ser ignorado. Y es lo que hay que entender que a día de hoy las personas tenemos la atención puesta en las redes sociales y si tú eres una empresa y quieres crear marca y no estás en YouTube, no estás en Facebook, no estás en Instagram, vas a perder. Pero no solo basta con estar en las redes sociales, sino que también hay que entender un poco cuál es la naturaleza de estos sitios. Porque si yo estoy en Facebook, ¿qué espero ver? Espero ver publicaciones de un amigo, espero ver publicaciones de familiar, compañero de trabajo. En definitiva, es un sitio donde la gente estrecha vínculos personales, por lo tanto, hay un cierto componente emocional. Y yo como empresa no me puedo plantar ahí y hablar con un tono serio, formal, porque la gente no quiere ver eso. Entonces, las marcas entienden esto y ¿qué hacen? Se humanizan. ¿Y cómo se humaniza una marca? Pues a través de personas, personas con un volumen elevado de seguidores, pero que no solo eso, sino aún más importante, con un poder, una influencia sobre esa gente que les sigue, que las hacen muy importantes para la estrategia de marketing de cualquier empresa. Me refiero obviamente a los influencers, ¿no? ¿Y cuál es la gracia de todo esto? Bueno, pensemos cómo interactuamos con un influencer al que sigamos. Pues vemos sus historias de Instagram y vemos, mira, hoy he estado aquí, hoy he comido allí y me he hecho una foto allí y yo grabo de un vídeo con tal persona. Todo esto a poco a poco va creando cierta relación nosotros, lo tomaremos muchas veces como modelo, como un referente. ¿Por qué? Porque ha llegado a un éxito dentro de su rango, dentro de su mundo y por lo tanto, cualquier consejo que nos diga, cualquier cosa que le vamos a hacer, en parte diríamos, ostras, si lo hace él y le ha ido bien, yo también quiero incorporarlo. Y es por eso que si nos recomiendan un producto, si los vemos usando un producto, estaremos muchos más dispuestos a comprarlo también por ese vínculo, esa honestidad que le hemos visto darnos y eso es lo que le hace efectivos. Y en definitiva también, si queremos invertir en marketing, si queremos invertir en publicidad, hay que ir allí donde el retorno de la inversión sea mayor. Y a día de hoy es donde lo encontramos, Facebook Ads, pero en influencer marketing también. Porque esta influencia que ejercen sobre la gente que le sigue es tan grande que por poco que invirtamos, el retorno de la inversión será tremendo. El poder de conversión que tienen es grandísimo. Y en parte esto es lo que nos hace hoy organizar este evento, pero también no nos queremos quedar solo aquí, sino queremos ir un poco más allá. Entender qué hay detrás de cada foto que publicamos. Es exactamente lo que vemos, o hay el encuadre ese, o hay alrededor muchas cosas que faltan por ver. Es lo que el influencer enseña en su día a día, es lo que quiere que veamos o es la realidad. Y qué mejor que entender todo esto con influencers de verdad, personas que tienen influencia en el mundo de las redes sociales. Y hoy tenemos la suerte de contar con cinco de ellos. Contamos con representantes del mundo de los foodies, del fitness, de la moda y de la emprendeduría. Así que sin más, yo ya les dejo que se presenten. Iremos por turnos tal y como estéis sentados y adelante. Bueno, yo soy Miquel, yo trabajo en el sector de telecomunicaciones. Para mí esto empezó como un hobby, lo sigue siendo, pero cada vez más va ganando mucho terreno de mi parte profesional. Pues estaba un día en el sofá de casa, hace casi tres años, no seguía ninguna cuenta de gastronomía ni nada en Instagram y decidí crearlo. Lo decidí crear para mí, para yo descubrir sitios nuevos con la etiqueta, con el hashtag BCN Gourmet. Pues empezaron los restaurantes a seguirme, empezaron a publicar con mi etiqueta, hasta que a día de hoy pues somos lo que somos. Dentro del hashtag hay más de 53.000 fotos de comida y eso te permite entrar ahí, ya no seguirme a la cuenta, sino entrar ahí y poder ver muchos restaurantes, principalmente de Barcelona. Luego, bueno, con las preguntas que nos haréis y tal, ya veréis realmente lo que hay también detrás, que parece todo muy, muy bonito, que es una parte muy bonita, pero hay mucho trabajo. Y le doy la palabra a Ari y mi pareja que tiene otra cuenta. Bueno, yo soy Ariadna, soy FoodingBCN en las redes y como dice Miquel, lo mío también empezó como una broma. Yo tenía mi cuenta privada de Instagram donde subía fotos con mis amigos, con mi familia y a mí me gustaba mucho comer desde siempre. Y dije, pues mira, voy a abrir una cuenta anónima de comida para subirla, pero no le dije a nadie que era yo, porque me daba vergüenza. Y empecé a subir fotos y tal y vi que a la gente le gustaba. Entonces, pues la cosa empezó a crecer, a crecer y a crecer y hasta a día de hoy, que ya han pasado más de dos años y nada. Y nos ha abierto muchas puertas, de hecho nos conocimos gracias a Instagram en un restaurante y actualmente yo estoy estudiando marketing y también entre los dos estamos llevando cuentas de redes sociales de restaurantes y bueno, y eventos también y bueno, cada día una historia. Y eso es todo, te paso la palabra. Gracias Ari. Pues yo igual que Ari empecé las redes hace dos años, yo soy Rubén García y pues la gente me conoce por mi manera de compartir el fitness, la vida sana, ejercicios y pues un poco todo lo que lo rodea en general, pero yo no me dedico a esto, yo soy ingeniero biomédico y trabajo en Amgen, una farmacéutica que por si no suena el nombre, pues es quien compite con Bayer en el World Trade de Barcelona y me encargo de un producto de mi Roma Múltiple, soy Product Manager de él, pero pues luego tengo mi vida paralela en las redes que disfruto un montón, que de verdad me entusiasma y disfruto día a día, no solo por el hecho de que a mí me encanta el deporte y me encanta compartirlo, sino que pues ahora gracias a Instagram y a pues todo el revuelo que está armando las redes sociales he conseguido con las personas que he conseguido conectar y al principio pues también empezó un poco así, empezó un poco bueno pues voy a colgar fotos haciendo deporte, yo que sé, dando algunos tips para que la gente se cuide, que eso lo encuentro muy importante, vengo de un pasado bastante deprimente en ese aspecto, tenía obesidad infantil y lo pasaba muy mal, entonces dije bueno pues sobre que mucha gente que está está intentando cambiar sus hábitos y no puede solo pues que menos que pues encuentre motivación o algo de valor que encontrar en las redes, que eso es lo que yo también busco y bueno pues espero que os guste la charla y que pueda resolver vuestras preguntas. Bueno, buenas tardes, yo soy Carla, yo tengo 18 años, actualmente estoy estudiando segundo de bachillerato, bueno de hecho ya lo estoy terminando, el viernes me graduo ya y nada, yo uno de mis hobbies es la fotografía, tanto delante como detrás de la cámara y digo esto porque así es como básicamente empezó todo, yo siempre quedaba con mis amigas desde los 13 añitos y quedamos para hacer fotos juntas, nos pasábamos súper bien y me acuerdo que una tarde una amiga me dijo mira Carla que me he hecho Instagram, es una red social muy guay, no sé qué, apúntate y tal, y dije va pues vamos a probar. Total que yo me abrí mi cuenta de Instagram pero en ningún momento pensé que llegaría donde estoy ahora para así decirlo y ya os digo, ahí colgaba estas fotos que me hacía con mis amigas, mi día a día, los viajes que hacía con la familia y entonces siempre que me preguntan cómo empezó todo a Carla, cómo haces para tener seguidores, yo siempre digo que fue así, fue simplemente suerte, le podría haber pasado a cualquiera, bueno ya le pasó a mucha gente y bueno a raíz de eso poco a poco mientras vas teniendo más seguidores pues es mucho más fácil ir aumentando ya que ya vas consiguiendo más público y bueno nunca olvidaré mi primera colaboración que bueno en ese momento ni sabía lo que era una colaboración que es cuando las marcas contactan contigo y luego les publicas en tu red social y me acuerdo que fue con una marca así de ropa skater y no sé, me hizo mucha ilusión y a partir de ahí ya las marcas se iban poniendo en contacto conmigo y bueno ya llegó un punto en que había mucho volumen de trabajo y tuve que contactar con una agencia de comunicación, ahora mismo me lleva a una agencia que se llama Soy Olivia, están en Madrid y también llegan a muchas más chicas, sobre todo youtubers y que más luego también hace un año me abrió un canal de youtube que bueno no le dedico el tiempo suficiente que me gustaría edicarle porque ya os digo segundo bachillerato está siendo un curso difícil y nada también quería comentaros que la publicidad en youtube está mucho más valorada que en instagram ya que no es lo mismo subir una foto que es solo un momento, un detalle a que si lo subes en youtube que puedes explicar cómo se aplica el producto, puedes explicarles a tus seguidores si te gusta, si no, tips y nada, creo que ya está, luego ya me preguntaréis lo que queráis. Bueno pues mi nombre es Eugenio Hier y mi historia es un poco distinta porque lo mío fue, yo estaba estudiando ADE y era bastante, o sea me gustaba el mundo de la empresa pero veía que no se estaba dando lo que a mí me gustaba. Yo soy muy fan del marketing también y me di cuenta que me apunté a todas las clases y no había nada de lo que realmente estaba buscando. Entonces yo al acabar la carrera me fui un máster a San Francisco y Taipei que estuve seis meses en cada sitio y ahí un poco se me abrió el mundo del emprendimiento sobre todo en San Francisco y al volver aquí a Barcelona pensé oye voy a montar algo por mi cuenta y como me di cuenta de que aún me he quedado un montón por aprender me volví bastante fan del tema de los libros y leía no sé quizá cinco libros por semana como un loco y estaba buscando esas respuestas que no me había dado la universidad que en tema de marketing de empresa a mí se me había quedado que me sabía poco. Entonces empecé varias empresas y las fracasé completamente porque al principio es lo normal y de esos fracasos cada vez que fracasaba o cada vez que iba aprendiendo yo iba subiendo lo que iba aprendiendo a YouTube y a Instagram, Facebook, redes sociales y mediante al principio obviamente no me veía nadie durante dos años no tenía casi seguidores y lo que sí que acabé montando una empresa de zapatillas personalizables que me fui un año a Elche a montarla luego monté otra de relojes personalizables y la verdad es que lo que decía antes de Facebook Ads y Instagram influencers nos fue de maravilla. La gracia de Facebook Ads es que aparte de transaccionar que es lo que hace Google consigues crear marca por el proceso. O sea yo por ejemplo puedo poner 10 euros y sé que si me compran un reloj por 10 euros es un retorno a la inversión directo que además consigues crear marca durante el proceso. O sea yo no te enseño simplemente una palabra azul como sería Google sino que te enseño una imagen, una emoción y ahí es cuando vi que el potencial de las redes sociales era una pasada. Entonces justo cuando esas empresas crecieron mi canal de YouTube y mi Instagram también se despegaron y nada esas empresas ahora las lleva mi socio y yo me dedico más al tema de mis redes sociales y también hago de consultor para otras empresas y otra gente que también está en mi sector y nada ahora me dedico, tengo un infoproducto en el que resumo libros, creo que es lo que me define a mí en las redes sociales que utilizo todo el conocimiento de los libros para intentar ayudar al máximo número de personas que se quedaban hambrientas por así decirlo como yo me quedé en su día. Así que nada, luego ya si queréis preguntarme ya os responderé. Bueno, muchas gracias por la presentación breve y concisa. Mi castellano es jodido, lo sé, lo siento chicos. En teoría tenía que haber salido aquí en pantalla vuestros perfiles así bien bonito y tal. Resulta que se os ha quedado por ahí el mando, vale, error de novatos, lo siento chicos. Vale, y ahora vamos a explicaros un poco la dinámica de las preguntas. Hicimos a través de nuestra cuenta de Instagram de Bimar, QPF, unas preguntas para que hiciste a ellos, vale, y nos habéis respondido pues bastante bien, así que vamos a utilizar vuestras preguntas para poder aplicárselas a ellos. Y iremos en orden, vale, iremos preguntando de uno en uno y luego de vez en cuando soltaremos la pregunta general para generar un poco de debate. A ver si funciona o no funciona, si vemos que no pasaremos otra vez a individual. Iremos turnando para acabar con la final que es la de eres lo que publicas así como para acabar de cerrarlo todo. Vale, y finalmente tenemos 10-15 minutos para hacer preguntas vosotros, que supongo que estas por aquí y por eso. Así que vamos adelante con la primera pregunta. Empezamos con una pregunta general para ver. ¿Creéis que seréis influencers para toda la vida o que esto es una de vuestras etapas? Quien quiera empezar puede tomar el turno de palabra. Yo puedo empezar. Pues influencer como tal en las redes es algo que se puede acabar enseguida. Esto al final es algo que está surgiendo ahora y en el que hay un gran boom, pero es muy volátil, es efímero o duradero, nadie lo sabe. Pero sí que es verdad que yo por lo menos considero que con mi estilo de vida quizás no llegas a influenciar a miles de personas en algún momento si al final Instagram se muere y todo esto se muere. Pero sí que con tu ejemplo yo creo que a nivel local al que tú llegues al final siempre acabas pegando eso. O sea que yo creo que de algún modo eres influencer toda la vida por ponerle una etiqueta. O sea, a más o a menos personas. Yo lo veo igual. De hecho yo antes de que hubiera Instagram yo era el amigo de que llamaban oye, recomiéndame un restaurante. Ya era influyente. Lo que pasa que dentro de mi círculo o de mi familia, ahora Instagram o Facebook o blogs, nos han dado la oportunidad de serlo a gran escala. Pero yo creo que una persona influyente en algo que te guste nunca va a morir. A no ser que me deje de gustar la gastronomía o el fitness, pero nunca va a morir. No está sucediendo. Bueno, yo opino igual y además me gusta mucho este concepto porque para mí lo único que hace en las redes sociales es escalar tu persona. Y yo considero que la gente que me sigue en las redes sociales son mis amigos. Yo no solamente posteo, sino que me gusta muchísimo el tema de profundidad más que amplitud. Hay mucha gente que intenta buscar un millón de seguidores, 100.000 seguidores. Yo prefiero tener 100.000, pero que todos sean mis amigos, por así decirlo, o que consiguere que haya más cercanía. Y es que si Instagram muere o YouTube muere, mi idea es diversificar lo máximo en un montón de redes y estar siempre pendiente de dónde plasmar mi mensaje. Y es la gracia hoy en día, que la gente te sigue por ti, no por la red social. Y si realmente tu mensaje es bueno y tienes esa influencia, te van a perseguir. Y también me ha gustado mucho lo que has dicho, de que antes me perseguían para decir dónde iban a comer. Y ahora igual, era el típico chaval que le haces este libro o hace esto y venía con esta moto. Lo único que hacemos es escalar lo que ya hacemos en la vida normal. Bueno, yo también opino lo mismo. Pienso que Instagram es una moda más, como todo. Y bueno, llegará el momento que alguna otra aplicación se comerá, para así decirlo, esta aplicación. Y entonces todo el mundo se pasará esa. Pero bueno, es lo que dicen, que si tienes como esa esencia que te define, teóricamente no se va esa esencia si se va la aplicación. Bueno, si Instagram está claro que algún día va a morir, como pasa con todo. ¿Quién iba a decir que Facebook, hoy en día, no iba a ser la red social más puntera? Pues esto acabará pasando con Instagram y creo que todo el mundo es consciente. Y por eso seguiremos siendo influyentes. No sabemos en qué campo, en qué ámbito, si en el familiar, en qué círculo, si será más extenso o más cerrado. Pero bueno, la palabra influyente seguirá manteniéndose. Vale, pues ahora pasamos al turno de preguntas individual. Empezaremos por el Rubén mismo, ¿vale? Y la primera pregunta que tenemos para ti es, o sea, tus seguidores te valoran por el mundillo del fitness y la búsqueda del cuerpo ideal. Hasta aquí creo que todos de acuerdo. Si no, luego me corriges, ¿eh? ¿Y crees que eres mucho más que eso? ¿Crees que realmente te gustaría mostrar una faceta más allá del fitness? Sinceramente, si pudieras elegir ahora mismo. Bueno, la verdad es que al final el estilo de vida saludable que sigo y que pues he adaptado desde hace muchísimo tiempo, por tanto motivo, por motivos de salud, ¿no? Al final, pues es algo que me gusta mucho compartir y que creo que es muy útil, ¿no? Es decir, a mí me gusta compartir salud e intentar influir de este modo en los hábitos que tiene la gente, que son muy malos. O sea, es horrible lo educada que está la gente en materia de nutrición, en materia de ejercicios. Es horrible, o sea, lo veo cada día y es un drama. Entonces, yo todo lo que pueda contribuir a que eso mejore, pues ya tiene utilidad Instagram para mí. Y pienso que eso es mucho más interesante y que abarca muchísima más amplitud que no, pues, lo que yo les pueda decir a ellos o que les pueda aportar sobre el mioloma múltiple, ¿no? Que es al final en lo que trabajo profesionalmente. De modo que, pues, yo me gusta que mi red se mantenga siempre en un 95% fitness y todo lo que le envuelve, ¿no? Los diferentes subgrupos. Pero pues también hay cosas más casuales, ¿no? De repente aparezco con un perro o de repente, pues, yo qué sé, algo más de moda que también somos personas, ¿no? Y también me gusta recalcarlo en las historias que hago. Y sí, básicamente. Buena respuesta. Gracias. Bueno, ahora es el turno de Miquel. ¿Cuál es tu truco? Bueno, podéis contestar cualquiera de los dos, pero... Vale. Puedes empezar tú. ¿Cuál es tu truco para hacer buenas fotos a la comida? Y ¿hay mucho trabajo realmente detrás de cada foto? Mi truco es este. Parece que lo tuvieras preparado, pero no lo ha preguntado. No, pero lo ha traído porque me sabía que lo ibas a preguntar. Es una buena cámara. Empezamos con el iPhone, pero íbamos a restaurantes que apenas había luz y era muy complicado. Y hoy en día la imagen es muy importante. Entonces, bueno, tenemos esta cámara que es un milagro. Es una pasada. Tenemos una aplicación en el móvil, en automático te la subes, la publicas. No solemos retocar ninguna foto, ni con Photoshop, ni nada. Simplemente le podemos dar un poco más de luz y un poco más de brillo, pero lo que veis realmente es lo que es. Bueno, sí, nos retocamos porque no sabemos utilizar Photoshop. Y sí, realmente es la cámara que va muy bien y tener un poco de gusto para hacer la foto. O sea, colocar las cosas así un poco más bonitas, colocarlo en ángulos rectos para que quede más fotogénico. Truquitos. Y ahora pasamos al turno de Eugenio. Antes hablabas de que te dio una época de poder leer muchos libros. Si tuvieras que elegir el libro que más te ha marcado en tu vida, ¿cuál sería? Pues es uno en inglés de uno de mis escritores favoritos, que se llama El obstáculo es el camino. Y El obstáculo es el camino básicamente te habla de la filosofía estoica y te habla de que en esta vida te van a pasar muchos obstáculos. Y eres tú el que a través de tu realidad vas a definirlos. Entonces hay mucha gente que le ponen obstáculos en la vida y se frustra, pierde tiempo pensando en ellos. Y si te das cuenta, es lo único que te hace es perder tiempo y te mete más en el pozo, por así decirlo. Si adoptas la mentalidad de que todos los obstáculos que te pone la vida son solamente pruebas para hacerte crecer, o si es un obstáculo que no puedes superar, es simplemente una forma para tú trabajar una virtud tuya, eso te permite lidiar con todos los problemas que te tira la vida de una manera genial. Y como emprendedor yo me lo leí justo en la época en la que me estaba costando muchísimo levantar las empresas y tengo que decir que me cambió totalmente la forma en la que miraba el mundo. Vale, y esta pregunta va para Carla de Pinto. ¿Sigues alguna especie de criterio o algo para elegir o colaborar con una marca? O sea, si te viene una marca, ¿tienes alguna especie de criterio para elegirla? Y en caso que sea así o no, ¿has renunciado a alguna marca porque no encajaba con tu imagen o con tu perfil como eres? Bueno, yo tengo mi correo electrónico en mi perfil y ahí si alguna marca está interesada en colaborar conmigo pues simplemente le da y le envía directamente a enviarme un correo. Entonces diariamente me van llegando un montón y yo sinceramente miro uno por uno, los analizo, miro si me gustan, si me encaja con mi perfil esa marca y por eso mismo te quería contestar que muchas veces nos dicen nada, es que colaboráis con todo, no os queréis aquí meter publicidad de todas las marcas y es mentira porque vamos mirando una a una, miramos si realmente nos vamos a sentir identificados después al publicar eso porque si es una cosa que no me conviene pues obviamente no lo voy a compartir con la gente que me está siguiendo porque algo que busca la gente es honestidad. Y entonces analizo el correo, analizo la propuesta, luego también puede ser una marca que me encante y que me apasione y que me estén haciendo hacer una foto que dices pues no, la verdad es que no me siento cómoda haciendo esto y dices que no y no pasa nada. En el caso que diga que sí, simplemente lo tengo que reenviar a mi agencia de comunicación, como he dicho antes, y ellos mismos son los encargados en gestionar la acción. Esta pregunta es para todos, así que como antes, hay quien sea el primero que dé delante de la mano, como quiera. ¿Alguna vez os habéis planteado cerrar vuestra cuenta, vuestro perfil? O sea, el hecho de ser una figura pública, si podéis decirlo así, os ha influenciado en vuestra vida diaria, me imagino, y por eso habéis decidido en algún momento plantearos si llegar a cerrarlo o no. No, no. No, bueno, nosotros es más fácil porque no estamos tan expuestos, supongo, al que no salimos nuestras caras, ni quién somos, básicamente es comida. Entonces supongo que esto es más fácil de llevarlo, que no como ellos dos que salen en todas las fotos y la gente lo reconoce por la calle. Y entonces, pues esto para nosotros es como más fácil, pasas desapercibido, pero estás ahí. O sea, que en este aspecto no nos cuesta nada. Pues yo creo que eso depende, a mí nunca se me ha pasado por la cabeza, pero eso también creo que depende mucho del tipo de perfil que tengas. Es decir, imagino que Carla pone sus looks y varios estilos al día, pone fotos de viaje, pone fotos de todo. Entonces eso no es algo que te lleve una atención, digamos, negativa, entre comillas. Yo igual sí que como se encuentra alguna foto, vídeo, pues donde se enseña más, etc., pues igual sí que es un poquito más delicado. Pero aún así ese aspecto también lo cuido mucho y no soy tan showman, ¿no? Pero por el contrario, tengo experiencias de amigos que les haya pasado esto porque reciben demasiada negatividad en sus publicaciones debido a que están todo el día ofreciendo una imagen también un poco demasiado atrevida, ¿no? Y eso, claro, pues al final es algo que no es agradable. Entonces supongo que eso influye mucho. Bueno, yo opino igual que ellos. La verdad es que nunca me lo he planteado, pero sí quería decir que, por ejemplo, tuve una época que aparté YouTube totalmente durante cuatro o cinco meses o así por el tema de los estudios. Pero cerrar así una cuenta definitivamente nunca me lo he planteado. Bueno, yo creo que Rubén ha dado aquí en el clavo y eso depende del contenido que tú subas y depende de lo expuesto que estés. Yo veo a muchos youtubers que son súper grandes y a veces me pongo a leer sus comentarios y hay una toxicidad que da miedo. O sea, yo no sé, me planteo yo en su situación, a ver, que entiendo que haya gente que opine de todo. A mí nunca se ha pasado por la cabeza porque la gente que sigue mi contenido son réplicas mías. O sea, yo he encontrado amistades, he encontrado gente brillante, gente emprendedora y a mí eso me fascina. O sea, los comentarios negativos que hay son muy pocos. Pero entiendo que, oye, cada persona, si hay gente que la afecta porque hay una toxicidad increíble, pues puedes llegar a planteártelo. Vale, y esta pregunta va para Rubén. Y es que para los que vamos al gimnasio, no sé si se nota, pero yo también voy al gimnasio. Vale, en serio. Hay muchos días en los que uno se siente como que sin ganas, sin energía. Y mi pregunta es, ¿cómo lo haces tú para vencerte a esa negatividad y motivarte realmente? Pues... ¿Algún truco así? Pues empiezo por chocolate. Así te animas un poco. Y entonces dices, ¿he comido chocolate? Entonces voy a ir a entrenar. No, más aparte, al final, el que tiene este estilo de vida, pues conoce muy bien su cuerpo y conoce muy bien sus limitaciones, el día que está cansado, el día que no está motivado. Pero bueno, digamos que es algo que no te cueste, que te sale de manera natural. Entonces, el que está muy desmotivado y sí que de verdad no consigue salir de su casa para ir al gimnasio es aquel que no tiene, digamos, un objetivo y que ha empezado esto un poco más por moda y no le ha puesto, digamos, un valor profundo. Es decir, pues sí, empiezo la dieta el lunes y la mañana y la acabo el lunes por la tarde. Porque solo quiero estar medio bien para el verano. Si ya coges una razón más allá y buscas eso que decía, de lo que siempre voy a hablar, cambiar tus hábitos, verte mejor, tener más autoestima, más confianza, ser más abierto, más extrovertido, conectar con más personas de un círculo de actividades que te gustan y que tú disfrutas. Eso ahí ya, entonces dices, bueno, estoy cansado, pero va, es mi hora del gym. Pues voy a ir y ya está. A mí no creáis que me es fácil porque por mi trabajo, tengo un trabajo normal, con un horario normal, como el de todo el mundo y entro a trabajar a las 9, salgo a las 6 y para que pueda cuadrar las cosas tengo que levantarme a las 6, entrenar de 7 a 8, ir allí y a veces es difícil porque a mí se me pegan mucho las sábanas, pero pues si hay que hacerlo, hay que hacerlo y sé que luego pues el cuerpo y la cabeza me lo recompensan. Yo creo que es un poco que te salga de dentro y sobre todo que tengas también estímulos externos que te ayuden a sobrellevarlo. Muchas gracias. Primero, Eugenio, ¿prefieres que te llamemos Eugenio o Euge? Euge. Vale. Pues, Euge, ¿qué consejo le darías a tu yo de 18 años? A mí yo de 18 años, pues que dejase de salir tanto de fiesta. No, a ver, yo a los 18 años no era nada como lo que publico ahora o lo que he cambiado ahora. Yo era un chico que salía todos los días de semana, jugaba a 8 horas a videojuegos, era un bala perdida y pues me hubiera gustado, yo recuerdo unas peores épocas tirando hacia atrás, en un momento me lo pasaba genial, de los 18 a los 22, que fue la temporada de la uni, que no me motivaba la universidad, que salía cada fin de semana, que el lunes estaba con medio depresión, que jugaba 8 horas al día, entonces yo siempre lo que aconsejo a mis redes sociales, a gente que esté en mi posición, es, oye, yo he probado todo eso y he probado lo que es esforzarte y poner conocimiento en tu cabeza y también ir al gimnasio y luchar por tus sueños y eso mola muchísimo más, o sea, estás feliz mucho más tiempo y es algo que puedes perdurar durante muchísimo más tiempo, así que eso es todo. Vaya respuesta, joder. Vale, esta pregunta va para los foodies, para Miquel y Ariadna y es, bueno, ¿cómo elegís el sitio donde comer? ¿Quién tiene más voz aquí entre los dos? ¿Hay uno que mande dentro del grupo? ¿Cómo va? Así, en plan, colegue, ¿cómo funciona esto? No, pues, mira, yo siempre me guío por las fotos que veo, o sea, yo si voy a un restaurante, antes tengo que investigarlo, o sea, yo no me arriesgo, yo voy, miro la carta, miro las fotos, miro que ha colgado la gente, la gente normal, y si me entra por los ojos, pues digo, mira este, ¿te gusta? Entonces yo autorizo. Investigamos y también intentamos ir a las novedades que se abren en Barcelona para ser de los primeros, poderlo publicar o hacer un post en el blog y que los seguidores puedan ir y dar como un poco también la noticia. Intentamos hacer un mix de los clásicos, pero también mucho novedades. Carla, una pregunta, ¿cuál es la media de horas que dedicas a planear y hacer una foto? ¿A planear una foto? Una sesión. Bueno, o sea, las fotos que subo diariamente, casi todas son casuales, del plan, yo salgo del colegio, pues quedo con amigas y estamos de compras y digo, ay, mira, hazme una foto aquí y ya está. La mayoría son así improvisadas y luego ya sí hay campos, campañas de marcas detrás y te piden un fotógrafo y tal, pues simplemente quedas con el fotógrafo, quedáis un día y un par de horas máximo, pero normalmente son espontáneas y no son más de dos minutos. ¿Y las colaboraciones? ¿Las que te piden que hagas? ¿Cuánto tiempo? Bueno, sí, ¿cuánto tiempo inviertes normalmente en tu día a día? A ver, es que es muy relativo, ya que es una cosa que tienes diariamente y entonces tú te lo planeas a tu forma y a veces le puedes dedicar media hora, porque claro, no sabes si sumarle el tiempo que también vas mirando al inicio, porque nosotros también miramos el inicio y las otras personas lo que suben y nos interesamos también nosotros. Entonces es muy difícil de contabilizar, pero no es como un trabajo que tienes las horas exactas. Y en general, ¿cómo gestionáis las críticas? ¿Cómo lleváis que al estar tan expuestos podáis recibir críticas a vuestros perfiles? Bueno, a mí personalmente me han llegado bastantes críticas en diversas formas y no de estas críticas que son constructivas, que van con buena fe, sino de estas que van un poco a hacer daño. Y la verdad es que a mí me han ayudado, ya que como he dicho, es que yo me abrí el Instagram con 14 años y entonces ya si eres de tan jovencita, pues te van llegando estos comentarios, es como que ya tú sola te vas haciendo más fuerte y llego, bueno, al principio sí que era un poco, ay, esto, mira qué me han dicho, no sé qué, no sé por qué me lo dicen. Y bueno, ahora ya cuatro años más tarde, pues es como una crítica más, si es constructiva, yo os la digo, siempre la analizo o me lo tomo bien o si no da igual. Y las que van a hacer daño, pues ya ni me las miro. Sí, yo tengo bastante que decir, porque el mundo del fitness está altísimamente criticado, según las cosas que pongas, porque pues hay perfiles con un seguido, digamos, más adulto, profesional, etcétera, que otros. Entonces, claro, yo que personalmente, pues, he hecho posts de comida, de ejercicios, de técnicas, de rutinas, de abdominales, de esto, de lo otro, o sea, hay una gran guía de ejercicios que os podéis encontrar en mi perfil, y en algunas de ellas, pues han respondido profesionales reales de esto, chicos de INEF, profesores incluso, y en el que pues han dicho en los comentarios, oye, esto no lo hagas así, porque esto, porque lo otro, y como dice Carla, cuando son constructivas, cuando son buenas críticas, y tienen razón, yo me las tomo súper bien, y modifico el texto enseguida, o hago un inciso en lo que han dicho esas personas, que saben mucho más que yo, entonces yo al final, pues también es un poco, tengo errores, y esto es un mundo que no es exacto, pero, pero sí que las críticas negativas, yo personalmente, tengo muy pocas, por no decir ninguna, o sea, hasta hace realmente muy poco, en dos años que lo llevo, lo tengo abierto, no había recibido ningún comentario negativo, de estos que te encuentras ahí en medio, y dices, pero, pero, y este, un hater, aquello, otro rollo, y, y eso, pues, al principio, como yo no estaba acostumbrado, desde los 14 años como Carla, pues me, fue como, este cabrón, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Sabes? Encima, pues, yendo a puntos, que, joder, que duelen, pero, pero al final, hay que tomárselo, como, como ha dicho también, pasar del tema, porque, yo personalmente, como me gusta mucho escribir, y hablar, y decir, y, pues, exponer hechos en las fotos, recibo bastantes comentarios, y muchas son preguntas, pues, todo el tiempo que no estoy dedicando, les a la gente, que hace reales preguntas de valor, y que me está, pues, dando valor añadido a la, en los comentarios, y lo invierto, y lo pierdo en gente como esta, que solo va, pues, a distraerte, y poco nublarte el, tu actividad, pues, es tiempo perdido, y súper desperdiciado, entonces, al final, también aprendes a, pasar del tema, este tipo de comentarios, se identifican, se eliminan, se bloquea esa persona, se vuelve, se volverá a hacer un perfil falso, pero ya se cansará de hacer cuentas raras, y, y ya está, y, y pasando. Nosotros, muy, muy pocas críticas, pero, hay algunas que no dependen de nosotros, imagínate, colgamos una foto, recomendando, un arroz, una paella, pues, al cabo de dos semanas, nos comentan, he ido, y el arroz, no me ha gustado, porque estaba pasado, no puedo hacer nada, el arroz, es algo que se puede pasar, que puede estar más, díselo al camarero, que seguro que se lo puede solucionar, entonces, podemos recibir algo así, de que no estaba bien, el restaurante continúa siendo muy bueno, pero no podemos hacer nada, y luego hay otro tipo de, de críticas, al mundillo nuestro en general, a los foodies, a que solo publicamos restaurantes, donde nos invitan, todo este tema, pues sí, hay muchos, que solo publican, lo que les invitan, hay muchos, que se han creado este perfil, para que les inviten, pero, nosotros, bueno, si estamos aquí es por algo, supongo que nos habrán analizado, no es así, vamos a sitios pagando, nos gastamos el dinero, porque, si todo fuera patrocinado, pues no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, entendemos una parte de las críticas, al mundillo en general, que mucha gente se está aprovechando, está comprando seguidores, está comprando likes, es toda una mentira, y hay gente que lo intentamos hacer muy bien, no tenemos muchísimos seguidores, bueno, 30.000 y 39.000, no somos los que más, pero no es la cantidad, sino la calidad, y las respuestas que tienes ahí, eso sí que es una crítica, que podemos recibir. Bueno, y luego también tenemos, unos haters muy importantes, que son los periodistas gastronómicos, que no nos pueden ni ver, y siempre que vamos a un restaurante, que nos invitan con los periodistas, pues hemos ido a sitios que incluso nos tienen que poner en mesas separadas, porque no nos toleran, no nos tragan, pero de una manera muy exagerada. Muy hater, ¿eh? Sí, sí, muy heavy. Y gente muy importante, o sea, estamos hablando de gente muy reconocida, muy importante, pero no nos queremos cargar su trabajo, ellos a lo suyo, y nosotros a lo nuestro, pero bueno, es así. No sé si te he dado alguna pregunta. Sí, me ha encantado, me ha encantado que lo hicieras, de verdad, ha sido buena, a los críticos gastronómicos. A ver, ¿quieres añadir algo? Yo voy a añadir simplemente eso, que también como dice Rubén, yo siempre he pensado, yo antes de tener el canal que tengo ahora, de emprendimiento y de libros, tenía uno que era de skate, y me acuerdo que, yo siempre respondía a los haters, a todos, y entraba en batallas campales, de horas escribiendo, eso, tenía 15, 16 años, y habían parrafadas, y me iba a dormir cabreado, y al día siguiente lo respondía, y me di cuenta que pasó una cosa, que es que dejaban de comentar los que sí que les estaba aportando valor, porque cuando tú solamente respondes a los haters, los que realmente te están apoyando, se sienten traicionados. Entonces, eso fue una cosa que aprendí muy rápido de pequeño, y ahora cuando empecé mis nuevas redes, mi filosofía es totalmente distinta, que si alguien te hace una crítica constructiva, es perfecto, al revés, a mí me gusta, porque es lo que me está haciendo avanzar y mejorar, si es un hater puro y duro, es súper sencillo, yo siento empatía por él, siento lástima, porque yo no sé lo que le ha pasado a esta persona, a lo mejor se le ha muerto un familiar, y está cabreadísimo, dejo que se desahogue, lo elimino, lo bloqueo, para que no fastidie a la comunidad, y mi idea es responder siempre a la gente que está aportando algo, porque es entrenar a tu comunidad de que eso mola, y que la gente ahí tiene un espacio para poder hablar. Esta pregunta va para Rubén, ahora que empieza a acercarse el calor, el verano, la gente empieza a salir de fiesta más de lo menudo, quizás, ¿cómo compaginarías, si te vas fuera de la ciudad, si te vas al pueblo, ¿cómo compaginas, si no tienes el gimnasio, un entrenamiento, ¿cómo harías algún consejo así fitness, que tú supieras? Bueno, al final querer es poder, o sea, si no, a mí me podrían quitar el gimnasio, y no montaría ninguna escena, una pequeñita, pero, al final, no sabéis la cantidad de ejercicios, para absolutamente todos los músculos, que se pueden hacer, sin absolutamente nada, pero nada, de equipamiento, ningún tipo de pesa, nada, todo, pues al final, hay millones de actividades, o sea, que eso realmente no es ningún problema, ahora también te digo, es difícil encontrar hoy en día, un pueblo, sin gimnasio, sin algún sitio, en el que puedes hacer ejercicios, cada vez más, y está bien, es una buena iniciativa, de muchos ayuntamientos, ponen, pues, estas especies de estaciones, con barras para hacer estiramientos, y ejercicios, incluso a las personas mayores en todos los parques de casi todos los municipios, o sea, que realmente, si te vas, y de verdad, pues quieres un poco de actividad, y no estar totalmente parado y con el mojito, pues, te aseguro que encuentras el modo y el dónde. Ahora es el turno de UG, ¿cuáles son las mayores lecciones que has aprendido después de todos los negocios que has emprendido? Pues que, humildad, mucha humildad, porque cuando tú empiezas una empresa, te crees que va a ir bien, y tienes un optimismo desmedido, y lo que pasa es que, al principio en la empresa, cuando la estás lanzándola al mercado, lo más importante es ver si tienes una demanda, y si alguien va a ser capaz de comprarte ese producto, por lo que todo lo que haces, yo la primera empresa que hice tardé un año y pico en sacarla al mercado, y el mercado cuando vine, pues me soltó una hostia que casi me tumba, y ahí me di cuenta de que lo principal, y además hoy en día con internet, tú puedes hacer lo que se llama el método Lean Startup, que es probar rápidamente tu idea con el mercado, pues con una página web, con cualquier cosa sencilla que tú plasmas tu idea, y rápidamente ves si la gente es capaz de comprarte lo que tú tienes, y luego de ahí construyes todo, no al revés, yo siempre digo que en el mundo de la empresa, tienes que empezar la casa por el tejado, lo primero que tienes que ver es si la gente es capaz de comprar, luego ya montarás lo que tú quieras, y esa lección la llevo grabada, tatuada, porque duele cuando te esfuerzas tanto, y resulta que al final no sale como quieres. Carla, ¿qué es para ti lo mejor de ser influencer? ¿Lo mejor? Sí. Para mí lo mejor ha sido que gracias a este método Instagram y tal, he podido conocer a un montón de gente, ya sean otras influencers o niñas también que me siguen, que las he podido ir conociendo, y no sé, si no hubiera sido por esto, ahora no tendría amigas, o sea, no tendría unas amigas que he conocido por esto, y es una de las mejores cosas que me llevo, la verdad. ¿Y ya que estamos, lo peor? Uf. ¿Qué te puede decir? A ver, es que ahora lo peor, yo os digo, lo peor que me ha llegado son estas críticas, que antes hemos hablado de ellas, y que actualmente ya no las tengo en cuenta ni las considero. Y ahora es el turno de los foodies. ¿Cuál es el tipo de comida más rara que hayáis probado y que inicialmente, aunque no pensaras que os gustaría, os ha acabado gustando? Hoy. Hoy hemos comido saltamontes. Muy buenos. Frititos. En un... Y hay otro peor. Hay otro peor. Sí, chapulín. Probamos pezones de cerdo. Sí. El restaurante se llama Dos Pavrots, que el cocinador tiene una estrella Michelin. Sí, sí. Bueno, a mí me encantaron los pezones. Yo me comí uno porque me obligaron. Ah, ya no. Yo lo probé porque me dijeron, es la única vez que los vas a probar, pruébalos, no sé qué. Yo lo probé y no me gustó nada. ¿Cuánto cuesta? No. ¿El restaurante? Ese plato. Ay, pues no lo sé. No sé, pero... Viene cuatro, así, encima de un cerdo. Sí, sí, sí. Es curioso. Y eso, eso es lo más raro. Pero bueno, vamos a tiro seguro, a unos huevos estrellados, a... Bueno, y ahora pasamos a una pregunta general. Básicamente, tengo un foco aquí de hojas, que no lo veis, pero es increíble. Vale, básicamente queríamos preguntaros si estamos acabando para empezar el turno de preguntas vuestro, chicos. Y una pregunta general podría ser ¿cómo definiríais el concepto de la palabra influencer? O sea, desde vuestra propia experiencia, ¿cómo la definís? Porque creo que cada uno puede definirla de distinta manera. A mí es que no me gusta esa palabra. Vale. Ya os lo digo, la detesto. Igual que, no sé, es como te ponen una etiqueta bastante rara. En cualquier caso, a mí no me gusta considerarme influencer de ninguna de las maneras. Odio cuando me dicen no eres influencer de fitness. No. Yo soy una persona normal, soy ingeniero, tengo Instagram, entonces, digamos que si tengo un amplio rango de seguidores ahí, pues, soy Instagramer, pero soy Instagramer porque uso Instagram y soy activo en Instagram cada día, entonces, pues, al final todo el mundo puede llamarse así. Que influencie más o menos a la gente a hacer unas cosas u otras, eso ya, pues, es otra cosa. Yo, desde luego, tengo el objetivo de eso. Pero no me gusta considerarme un influenciador, sino me gusta considerarme una persona más que no está ni por encima ni por debajo de los demás que me siguen, con los que, pues, tener una relación súper de tú a tú al mismo nivel y que si les gusta lo que hago y les aporta, pues, genial y si no, que me dejen de seguir. Pero eso de influencer es una palabra que a mí personalmente no me gusta y así la definiría. Pues a mí sí que me gusta. Aquí está el debate, aquí está el debate ya. A mí sí que me gusta ya que, bueno, ahora en el colegio tuve que hacer el trabajo de Racerca y lo hice de esto y una de las investigaciones era definir la palabra influencer, averiguar qué se esconde detrás de esta palabra realmente y no es eso, yo pienso que no es lo que tú dices de, va, pues yo soy influencer, pues yo soy inferior a las personas que me siguen. No, no es así, hay inferior, superior a las personas que me siguen. Obviamente no es así, no. Creo que ser influencer es conseguir no solo que te sigan, sino una cierta interactividad entre tu público y tú, que no simplemente te sigan como uno más, sino que te sigan, que digan, ay, voy a ver qué ha colgado hoy, ay, mira, me gustan estos zapatos, voy a ver de qué tiendas son y no sé, conseguir como esta pregunta-respuesta con la gente que te sigue y tener su apoyo. Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, el concepto que acabas de dar es impecable, fenomenal y estoy de acuerdo. Lo que no me gusta es la palabra en sí, no sé por qué, pero nunca me ha gustado esa palabra. Yo eso, daría la misma definición que Alcada, la que has dado tú, pero con Instagramer, porque al final, pues, es eso, ¿no? Haces exactamente lo mismo de una persona que es muy activa y que sabes que publica cosas de eso, pues, piensas en eso, ay, igual hoy ha publicado algo guay o te activas incluso las notificaciones para que te salte el aviso. al final acabas influenciando. Pero no me gusta esa palabra. Bueno, pero es lo que hay. Ahí está, Instagramer, porque eso piensas en Instagram. Nosotros tenemos Twitter, también somos influyentes en Twitter. Un blog. Somos bloggers, Twitteros, Instagramers, Foodie. Lo tenéis todo, papi. Al final, es un montón de etiquetas que nos ponen, a mí la que no me gusta es Foodie, no me gusta, a mí me considero amante de la gastronomía. Foodie parece algo nuevo ahora. Bueno, es más cosmopolita. Y influencer también, es como nuevo, ¿no? Influencers han habido toda la vida. Sí. Hace 200 años habían influencers, pero de diferente manera. Sí, sí. Bueno, yo creo que somos influyentes cuando a mí me escriben un mensaje privado, celebro tres años con mi novio o con mi novia, ¿qué restaurante romántico me recomiendas? Claro. Y acaban yendo y me dicen, ha estado muy bien. ¿Esto es influir o no? ¿Tú qué crees? Que sí, yo no niego que el Instagramer incluya, lo que no me gusta es la palabra. Ya, la palabra, claro. Sí, porque es como que ya te ponen en un saco, en la etiqueta, ¿sabes? Te ponen en un saco aparte, como pues eso, y no sé, me siento apartado, al menos yo, y no me gusta por eso, pero estoy de acuerdo, estamos hablando de lo mismo al final. A mí el tema influencer yo creo que es más que, o sea, para mí es como eres amigo de muchísima gente, por eso influyes, porque si te ven cada día, si estás por ellos, pues al final, claro que vas a influir, es como si influyes a tu grupo de amigos, pero lo puedes escalar, y a mí no me parece ni mal ni bien, sino la gente pone etiquetas a algo que tampoco hay que ponerle, o sea, yo considero que a mis señores soy el amigo que pueden, además a mí me gusta cuando te escriben y ves que les has ayudado o puedes ayudarles, a mí eso es lo que más me, me fascina, pero además a las marcas les debe de flipar porque el mejor marketing que hay es cuando un amigo te recomienda un producto y esto es hacerlo a gran escala, o sea, por eso el tema de influencers está tan de moda ahora. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo porque es lo mismo, al menos en el mundo del fitness, es una comunidad donde estamos muy muy pegados, es decir, nos apoyamos un montón y es eso que decíamos, si un día uno no está motivado pues mira lo que ha dicho el otro y se motiva, entonces a mí tampoco me gusta, no considero que tengo seguidores sino que tengo una gran familia detrás y sé que si un día pues yo estoy mal o lo que sea pues también puedo apoyarme en ellos igual que ellos se pueden apoyar en mí que igual que si me pueden preguntar una duda yo la responderé cuando pueda pues ellos igual también me pueden ayudar ahí y al final pues se crea ese vínculo, ¿no? Bueno, y ahora para terminar la última pregunta por parte nuestra y luego vendréis vosotros así que planteándoos ya en vuestra cabeza que queréis preguntarles la última que es ¿consideráis que sois mucho más de lo que publicáis? Sí, sí, o sea, eso es lo que decimos, ¿no? Al final pues cada uno en su temática en las redes pero pues yo las redes al final también es una parte enseñas una parte de tu mundo que tú quieres entonces puedes adoptar un papel más o menos pero yo después yo lo que digo después de Instagramers de fitness pues soy ingeniero he sido camarero he sido muchísimas cosas y eso pues siempre las tengo conmigo entonces pues yo creo que desde luego y hablando por todos somos más de lo que publicamos hombre sí en nuestro caso yo no soy un plato de pasta o una pizza tengo una vida hago otras cosas no se lo como él te miraría con otros ojos por eso que en nuestro caso es más fácil ¿no? ser algo más porque ser algo más que comida no es difícil que todos tenemos una vida y todos tenemos un plan B o sea no sé la vida de verdad y sí que está muy bien el Instagram y todas las fotos que publicamos y tal pero sí que hay otras cosas son como dos vidas entonces ¿qué opinas? son como dos vidas una real y una virtual vamos a decir a mí por ejemplo me gusta mucho que esta cercanía sobre todo que ahora con el tema de las stories de Instagram y tal yo pongo mucho de lo que es mi vida pero no sé yo nunca he enseñado a mi familia nunca he enseñado ciertas cosas que por respeto y porque tampoco me apetece enseñar absolutamente todo entonces por eso que digo que a veces es peligroso porque lo que estáis viendo por ejemplo de mí o de solamente vosotros es una parte editada mis vídeos de YouTube estáis viendo el pico o sea hay un vídeo que tengo pendiente hacer que quiero que se llame no soy perfecto porque hay mucha gente que me dice oye parece que no yo también tengo problemas yo también hay días que estoy desmotivado y a veces solamente enseñas el pico de cuando estás motivado haces el vídeo o cuando pones esa foto entonces hay muchísimo más detrás por supuesto bueno si opino igual que ellos a mí me han hablado muchas veces y me dicen oye es que siempre estás feliz no sé por qué no publicas tus momentos tristes y yo siempre digo ¿a que tú los publicas? ¿a que no? no sé yo creo que nadie publica sus peores momentos y a la gente le gusta bueno sus peores sí pero que no publicamos una foto llorando ¿por qué me ha pasado esto? si quieres lo puedes explicar para tener esa cierta relación y para que te comprendan ellos también y para que vean que tú también eres persona pero es eso es imposible publicarlo todo y siempre hay que diferenciar lo que el contenido que sale en la red no siempre es el que está sucediendo en realidad también muchas veces me dicen es que a ti no te salen granos y yo pues no voy a subir una foto ahí que se me vea en primer plano de un grano que me ha salido en plena adolescencia no sé y simplemente es un mensaje a transmitir que no todo lo que se publica es verdad que era una de las cuestiones que veníamos a hablar también yo siguiendo con uno de los temas que ha surgido con el discurso de Carla quería decir que también hay mucha gente que usa precisamente y juega con sus emociones que incluso se fuerzan a más extremas en momentos de dolor de sufrimiento pues incluso de enfermedad para intentar apelar a los demás y que pues ganar audiencia con eso en el mundo del deporte conozco casos de pues bueno en pruebas muy extremas en las que adredes al cámara que tienen detrás pues en ese momento crítico de que estás vomitando o estás sangrando por botones yo que sé momentos de estos gores difíciles de tragar pues que expresamente se graban incluso se pueden exagerar para eso y que eso también sucede en las redes por si os lo encontráis que sepáis que quizás eso no es la verdad sino que lo han exagerado para hacer más épico épico todo pero desde luego estoy de acuerdo con ella en el sentido de que no te van a seguir por tus momentos tristes porque yo al final si yo personalmente si entro en Instagram y me encuentro a Carla sonriendo en la playa o de vacaciones digo joder pues me alegra me alegra ver a una persona sonriendo me alegra ver a positividad no entro aquí para deprimirme pues a veces pues te encuentras historias que dices se ha muerto mi perro y estoy muy triste joder pues no lo digas tío no quiero o sea comprendo tu dolor pero lo puedes compartir con tu gente cercana y que te le dan un abrazo que no intentes buscar abrazos virtuales por aquí es un poco jugar juego sucio a veces con esto y pues pasa bueno diremos entonces que los sentimientos se contagian si estás alegre pues tiene gente alrededor tuya que esté alegre también te contagias me imagino que es un poco por aquí lo que queríamos decir y ahora daremos paso entonces a las preguntas vuestras quien quiera hacer una pregunta es el momento ahora chicos levantar la mano tranquilamente y ahora ir a una compañera nuestra a su ritmo tú tranquila no es fitness esto mi pregunta va para Miquel y Ariana y es que siempre que os veo en Instagram o a diferentes personas que se dedican al mismo que vosotros pienso joder esta gente realmente todo el día está comiendo o sea su vida o sea cuál es vuestro ritmo de vida esa es mi pregunta vuestro ritmo de vida cuál es vale si no me explico diferente no no yo me imagino que todo el día estáis comiendo y pienso joder pues casi todo el día vamos a una media de uno o dos restaurantes cada día y eso como coño se paga entonces bueno muchos son eventos de gastronomía presentaciones de muchos productos por ejemplo catas de vino tal claro por ejemplo ayer estuvimos en una cena maridaje pues era conocer el restaurante conocer vinos pues así es que cada día hay cosas cada día mira esta mañana hemos estado en una sesión de Panasonic para hemos ido a tres restaurantes hoy esta mañana en donde hemos probado los saltamontes ahora estamos aquí luego nos vamos al Hotel Palace a una cata de muga de vinos y a una cena no sé mañana o otro pues cada día van habiendo cosas ¿cómo lo hacemos? pues no lo sé la verdad porque me encaje de bolitos sí y aparte llevamos las redes sociales de 5 o 6 restaurantes de Barcelona y eventos muy importantes de gastronomía en Barcelona también estamos ayudando a a convocatorias a tal entonces intentamos hacerlo todo como podemos pero sí es chungo bueno comemos como todos sí sí pero comemos igual fin de semana aprovechamos bastante también haréis ejercicio luego para sí nos hemos apuntado al gimnasio pero Rubén nos tiene que dar algunos trucos porque la motivación no llega a ver nos hemos apuntado la apruebo pero nos han dicho que aparte hay que ir yo soy el amigo al que no no nos dijeron nos tenéis que apuntar y ahora me he enterado que aparte hay que ir entonces no no tenemos vamos una vez a la semana vamos a la chica bueno ya podemos hacer un intercambio esos cinco cuentas de los restaurantes que gestionáis puede ser algo gracias pero bueno que no es mentira que lo podéis ver en los stories que que es verdad que nos lo comemos hola David me paro para que me ven euge una he visto que haces entrevistas en tu Instagram como cuál es tu criterio para entrevistar a las personas allí en tu Instagram o sea cómo eliges tú qué emprendedores o qué profesionales entrevistar en tu Instagram primera pregunta segunda para un emprendedor esto es ya como que tu criterio al frente un business angel cómo cómo haces un pitch de un minuto o sea el elevator pitch como tal cuál sería como que tu sugerencia de los tips para hacer y la última pregunta es para los especialistas gastronómicos no foodies bien has escuchado lo escuché mi padre y yo somos amantes del pulpo y estoy buscando el mejor sitio de pulpo en Barcelona vale pues el tema de las entrevistas de Instagram yo no la subo o sea mi idea es crear por así decirlo una serie de episodios en mi YouTube que se llama Sofa Sabio donde intento traer a expertos en su materia es una forma en la que aparte un poco egoísta por mi parte porque así tengo la oportunidad de conocer a gente brillante entonces yo las contacto pues depende depende de la persona pero intento buscar a gente que haya destacado en alguna área y pueda aportar valor a mis seguidores que yo no pueda o sea yo una de las cosas que siempre digo es que yo no lo sé todo al revés yo me consigo un estudiante todavía de muchas cosas y me gusta mucho pues traer a gente que pueda compaginar y dar un mensaje potente ese mismo vídeo luego la gracia es que como lo puedes editar pues lo edito y también lo subo a Instagram y sí esa es mi idea traer a gente que pueda aportar valor y en cuanto al pitch yo sobre todo me enfocaría en al final siempre para empezar una empresa tienes que resolver un problema o entretener y tiene que quedar muy claro qué problema estás resolviendo cómo lo vas a hacer cuál es tu estrategia que se te vea con pasión sobre todo hay una cosa que hacen muchos business angels que es que se fijan más en la persona que lo está haciendo la idea y a ver si tú eres capaz porque mucha gente cuando emprende se cree que tener una buena idea es suficiente y eso no es verdad yo siempre digo que la idea no es simplemente la salida de la maratón luego tienes que ejecutar ese proyecto entonces tienes que mostrarle que tú eres capaz de ejecutar ese proyecto tú eres capaz de resolver ese problema y eso es lo más difícil porque por ideas yo también me encantaría irme a Marte pero es imposible que yo ejecute eso entonces dejarle bien claro qué problemas solventas y por qué eres tú el adecuado para solventarlo y ya está respecto al pulpo yo me mojo y te digo pulpería canlampazas a ver no hemos ido pero otros expertos gastronómicos nos lo han recomendado y lo tenemos pendiente porque se ve que el pulpo está espectacular ¿qué disculpa? dime pulpería canlampazas canlampazas yo te diría uno en el pasado del Born número 27 Casa Nova lo he probado muy bueno está muy bueno veo que rifirra entre las dos un poco sí es una pregunta per a tots en general vull dir al cap i a la fi aquestes xarxes socials com tot tot té un cicle de vida i teniu consciència que això un dia s'acabarà o si més no les xarxes aquestes desapareixeran o seran tindran molt menys èxit la cosa aquesta de reinventar-te i estar sempre al dia no perquè aprofitar que tens una influència és molt més fàcil que si s'urgeix una altra aplicació o en un altre medi puguis arrossegar els seguidors que ja tens però la cosa aquesta de ser conscients que algun dia això es pot acabar i que bueno això responde en català en català va bé bueno perdó si ho he dit bueno responde en castellà en castellà per si acaso sigo con vulguer la cosa es que lo he comentado antes esto se puede acabar ya o no también depende un poco de la misma red social es decir Instagram desde su inicio ha experimentado unos cambios brutales que ahora van a un ritmo bastante acelerado incluso ya implementan los filtros de las caras que antes se podrían ver en Snapchat y todas estas cosas luego ya está el tema de que tú pases de moda o no es decir si siempre sigues haciendo lo mismo evidentemente pues al final la gente se cansará de ti y tampoco pues es que aportes nada más de modo que ahí está el tema de reinventarse y de ir haciendo cosas distintas pero siempre manteniendo un poco tu línea al final pues hay un estilo que te define y por el que la gente te identifica y es importante que seas fiel a eso pero yo pienso que se puede acabar y que pues tampoco hay que darse demasiado mal ni torturarse por eso pensando en que mañana se acaba Instagram que hacemos sino pues no estoy siguiendo haciendo nuestro ritmo y pues hacer lo que más nos gusta al final que pues es compartir consejos de aprendeduría por aquí tips de looks y estilo de vida por allá restaurantes consejos para cuidarse mejor y creo que eso pues al final es lo que lo que mejor se nos da nosotros aunque se acabe Instagram nosotros tenemos un blog que es Fooding Gourmet entonces ya puedes reventar Instagram vamos a seguir escribiendo los restaurantes nos da igual y desde ahí ya nos llevaremos a los seguidores donde tenga que ir o no ahí podéis entrar podéis filtrar por precio un euro dos euros o tres euros a los restaurantes que más nos gustan por ir con pareja ir con amigos ir en familia entonces ahí seguimos dando caña por el blog aunque Instagram pete o Twitter o lo que sea yo voy a ser un poco más técnico porque soy bastante friki de las redes sociales y esto que dices que pueden ir cambiando y que desaparecen lo dices por el histórico que han tenido las redes sociales que primero fue Friendster luego fue MySpace el único problema es que estas empresas la dirección que estaban teniendo todas tenían problemas y por eso ahora siempre se piensa que la red social acaba muy rápido si te fijas ahora mismo Facebook ha creado un monstruo y yo o sea el triángulo por así decirlo lo que entiende muy bien Facebook es la atención es alguien que enseguida cuando ve que una red social puedes bancarlo la compra antes que nadie tuvo una oferta Snapchat de 3.000 millones cuando aún no era casi nada Instagram lo compraron por 1.000 millones el primer año y ahora vale 20.000 o muchísimo más y es una empresa que realmente sabe que el mayor activo que tiene es atención y esto lo están además estos cambios de Instagram son de parte de Facebook están ejecutando una creatividad en el producto increíble y Instagram sigue creciendo a día de hoy y seguirá creciendo me gusta la empresa en Facebook en sí porque confío plenamente en que Mark Zuckerberg el día que vea que una red social empiece a tener más atención o la comprará o la ejecutará igual en sus productos lo único que puedo desbancar ahora mismo las redes sociales es el tema de la realidad aumentada y el tema de que pues te pongas unas lentillas y estés en otro mundo aparte y que eso sea tu red social pero si te fijas Facebook ya dio pistas de que también entendía esto compró Oculus la última charla que dio Mark Zuckerberg dijo que estaba poniendo en todas sus aplicaciones Stories no sé si habéis visto que Whatsapp también es de Facebook hay Stories hay Stories en Facebook hay Stories en Instagram y ahora lo que va a hacer es igual que en la App Store dieron un montón de herramientas para que gente crease empresas dentro de ahí como por ejemplo Airbnb Uber etcétera él va a hacer lo mismo y va a abrir a los programadores que puedan crear realidad aumentada dentro de las Stories dentro de Whatsapp y lo que se va a crear ahí es un imperio o sea eso va a ser más gente que van a crear experiencias tú podrás ir al Partenón y te pondrán los datos en las Stories a través de tu móvil qué es lo que está pasando etcétera entonces es difícil que esto cambie y por eso yo soy fiel seguidor de Facebook en general no la red social y lo único que tenemos que hacer los influencers o como queramos llamarlo es intentar surfear también igual que el surfea la atención dónde está el mejor sitio para plasmar tu mensaje entonces un poco más técnico pero ya te digo que lo mío es más friquismo sí yo iba a decir opino igual que él pero un poco más difícil bueno también quería decir que por eso también pienso que es fundamental tener una base tener algo a lo que poderse apoyar si Instagram falla porque yo conozco un montón de gente que está viviendo para así decirlo de esto que no no ha visto necesarios estudios no ha visto un no ha visto que pueda haber un final digamos y yo creo que ahí es donde la han cagado maldiciendo y nada nunca me he planteado qué haría respecto a pasarme a otra red social pero sí que he planteado qué haría si se acaba pues seguir estudiando bueno que voy a seguir estudiando se acabe o no y pues irme por otro camino básicamente bueno pues hasta aquí nuestra ronda de preguntas muchas gracias a vosotros por haber acompañado hoy y pasado vuestro tiempo con nosotros y muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo vuestra tarde recordad que tenéis fuera un pica pica al que podéis asistir en el hall y esperamos que hayáis disfrutado y nos podéis seguir en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestros eventos el año que viene ya que este es nuestro último evento de este año y hasta aquí que muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias!